Carlos Lourette de Mola señaló en redes sociales que su programa Sin Anestesia saldría del aire y recibió muchos comentarios ante la sorpresa. Esta es la última semana de nuestro programa de radio. No me conformo sin tus reflexiones. Encontraré siempre la vía para escucharte. Te abrazo. Punto. Paola Rojas. Arroba Paola Rojas. December 4. 2018. Los usuarios no se mostraron muy contentos y aprovecharon el texto para burlarse de ambos periodistas y conductores. Es sarcasmo ¿verdad? Pues grábalo para que no lo extrañes guiño. Impresionante. Por muchos años hicieron bien su papel de desinformantes. Hasta que la mayoría de los mexicanos despertaron. Ya solo falta poca gente que se informa y cree. Todavía lo que dice Televisa. La verdad ya ni se. Ya ni me interesa saber a qué hora transmiten sus noticieros ambos. No.